Bueno, pues aquí estamos trabajando en nuestro plan Instituto de la Mujer. Obviamente tenemos nuestro fundamento legal que está legalmente constituido y tenemos nuestra visión y misión en la cual pues ya lo tenemos también constituido. Nuestro equipo, aún estamos por determinar el equipo ya que vamos a integrar nuevas, pues más personas a nuestro equipo en donde vamos nosotros a hacer nuestras líneas de acción para poder abarcar más áreas de la mujer aquí en Acuña. No nada más es la no violencia contra la mujer, sino que de acuerdo al código de las leyes del Estado, de la Constitución, de las convenciones que han hecho las Naciones Unidas, que han hecho otros organismos internacionales, pues abarca muchos pilares que ahorita te los voy a mostrar. Por ejemplo, la sensibilización y concientización para la no violencia. También tenemos la prevención y atención a la no violencia, al empoderamiento económico. También vamos a trabajar en salud y bienestar de la mujer, participación política y liderazgo, en lo académico y capacitación, capacitar a las escuelas, a las universidades, asesoramiento y apoyo legal en cuanto a todo lo que tenga que ver relacionado a la mujer y relacionado también a la integración familiar. Entonces son varios temas que tendremos que abarcar. Y obviamente cultura y deportes. También estamos integrando lo que es la mujer y raj, que es algo muy interesante que vamos a empezar a trabajar con el equipo. Como ves, pues tenemos mucho trabajo. Estos son nuestros pilares. Después de los pilares se van a hacer nuestras líneas de acción. Y estas líneas, este plan de acción, se van a convertir en actividades, ¿sabí?, de cada una de ellas. Entonces vamos a hacer una agenda. Y pues obviamente tenemos fechas conmemorativas año con año con las cuales vamos a estar trabajando como si fueran las fechas ya establecidas del instituto, como lo es el reconocimiento a la mujer empoderada, el 25 de cada mes que se conmemora el día naranja, obviamente, de la mujer. Tenemos en octubre el mes del cáncer de mama, ¿verdad? Y por ahí estamos tratando de involucrar el 15 de octubre, que es el día de la mujer rural. Y pues también estamos tratando de implementar lo que será la feria de la mujer. Entonces, pues estamos trabajando, tenemos el tiempo encima, pues trabajar en coordinación con todas las dependencias. Esto no lo vamos a poder hacer solas, definitivamente. Pero con el apoyo de nuestro alcalde, este amigo de Hoyos, que nos dio la oportunidad de tomar este cargo, pues tengo una gran responsabilidad de dar los resultados que el alcalde quiere para nuestras mujeres alianzas.